La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola amigos, hoy es martes 3 de abril del 2018 cuando son las 2 de la tarde conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3 atentos es el 12, segundo número 23, tercer número ganador es el 30, repito, 12, 23 y 30 ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado, su primer dígito es el 4, segundo dígito atentos es el 0, primer número premiado, 40 a continuación el segundo número ganador, su primer dígito es el 4 segundo dígito preparados es el 3, segundo número premiado, 43 repito, 40 y 43 soñadores acompañen de hacer de sus sueños una realidad con la diaria como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 así mismo en nuestra segunda máquina también tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9 nos invitamos a cualquiera de nuestros puntos de venta loto a nivel nacional o ingresar a juega.loto.hn ya que nuestro super premio tiene un monto de 18 millones de lempiras con la jugada doble conocemos el primer dígito seleccionado, muy atentos y este es el 8 segundo dígito 5 número ganador para la diaria 85 con su símbolo de sueños casa en el cuadro el cuerpo está representado por el muslo derecho otros números que le relacionan son el 60 y el 18 y el número ganador para más uno atentos es el 1 repito número ganador para la diaria 85 casa y para más uno 85 más uno loto te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto ¡Gracias! ¡Gracias! .